Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este pasado viernes, cerca de un hospital en la colonia del Bosque, en el municipio de Guasave, allá en el estado de Sinaloa. Fue identificado como Oscar Pascual, quien supuestamente fungía como operador financiero de Rafael Caro Quintero. Las autoridades dieron a conocer que el oxiso recibió por lo menos seis disparos con fusil AK-47 cuando se encontraba en una vagoneta afuera de una clínica privada. Alrededor de las 18.30 horas, esta persona arribó en una vagoneta Toyota y se estacionó por la avenida Adolfo López Mateos, casi esquina con jacarandas, frente al centro médico de Guasave y a escasos 50 metros de la sede del ayuntamiento en la colonia del Bosque. Según las autoridades, antes de que bajara de la unidad, el hombre fue atacado a balazos, al parecer por otro sujeto que lo estaba esperando y que tras el atentado se retiró con rumbo desconocido. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a realizar las diligencias de ley para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso con arma de fuego. Oscar Pascual de la Rocha Rivera había sido detenido hace seis años en el estado de Sonora por ser presunto operador del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Archivos periodísticos de medios nacionales revelan que Oscar Pascual fue detenido el 22 de febrero del 2015 en Hermosillo por elementos de la entonces Policía Federal. De acuerdo con la información de la Policía Federal, operaba como jefe regional y persona de confianza de Rafael Caro Quintero en los municipios de Caborca y Hermosillo, coordinando el envío de sustancias ilícitas a Estados Unidos. Medios documentaron que tras ser detenido de la Rocha Rivera, ofreció a los policías federales un millón de dólares por su liberación. De acuerdo con el portal informativo puntualizando.com, Oscar Pascual de la Rocha Rivera no nada más era el operador financiero de Rafael Caro Quintero, sino que también era su cuñado.